¡Hola, panas! ¿Cómo están? ¡Ven, ven, ven! ¿Ustedes saben qué huele a huevo y no hace ningún ruido? ¿Qué? ¿Susy? ¡Mis gases! ¿Qué mal chiste? No era un chiste, era una confesión, Susy. Ja, 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 ja. Bueno, bueno, ya. En el video de hoy está padrísimo porque vamos a cuidar un huevo. ¡Ah, huevo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué aburrido, Lesslie! Me van a divertir muchísimo, aparte no es cuidar un huevo. Sí, cuidar un huevo, pero yo tengo algo súper cool. Abrazé, abrazé, abrazé. ¡Quintas ya la verdad! ¡Wow, qué escurimiento! ¡Wow! Con retos, con castigos, o sea, ustedes qué creían. Que no cuide bien su huevo, lo tiene castigo. ¡Mi huevo! Pero bueno, pero no me van a salir los huevos. ¿Dónde está? Necesitan primero embarazarse. ¿Están listos? A despedirnos. ¡Ay, no, yo paso! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Ok, el primer reto es que tienen que dar a luz, o sea, parir. Pero si el huevo se cae fuera del cojín y se rompe, pierden. ¿Están listos? ¡Ah! ¡Ryan, necesito que hagas la labor de parto! ¡Ay, señora, señora! ¡Espere, puje! ¡Puje! ¡Puje! ¡Ah! ¡Puje! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué pasada es eso! ¡Bienvenido al mundo! ¡Ay, está bien feo! ¡Te parece bien! ¡Melody, qué está pasando! ¡Ay! ¡Yo te esperaba! ¡Ah! ¡Melody, yo! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Leslie! ¡No, Leslie! Es que el mío es necesario. Sí, porque es bien complicado. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! ¡Ay, señora, yo la veo muy hinchada por el embarazo! ¡Ay! ¡Ay, mi hijo! ¡Señor, a él le salió un huevo! ¡Ay, papá! ¡Esta es falsa normal! Sí, es falsa normal. ¡Porque ya no hay el gol, ¿no? ¡Bienvenido! El mío se parció. ¡Eso fue sospecho! ¡Ay, nació! Ok, ahora tienen 5 segundos para personalizar a sus niños. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 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 perdieron. ¡No, no! ¡No, no quiero! ¡Ese niño es chino! ¡Soy omelo chino! El mío es huevo. Igualito a ti. ¡Eh, árbitro, está haciendo trampa! Me faltaron los lentes por ahí va. ¿Qué es eso? Se ve que es adoptado, Alex. ¡Ah, va a quedar mejor! No participas, no participas. ¿Y a mí qué me importa? Ok, ahora, Lesslie, dime qué vamos a hacer. Bueno, pues el primer reto es que cada uno va a tener esto para que cuelgue sus huevos. Así. ¿Por qué todo lo marquizan? También hay uno. Cosa Lala. Cosa Lala, dice. ¿Qué estás? ¡No! ¡Ese chino está loco! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! Ya que tenemos los huevos colgados. ¡Helicóptero de huevos! Y bueno, pues ahora lo que salga en la ruleta lo vamos a tener que hacer todos. ¿Me perdon? ¡Sí! ¡Qué tocan, qué tocan! ¡Qué tocan, qué tocan! ¡Cosa Litos! ¡Ah! ¿Cómo podías elegir algo más difícil? Señoras y señores, este tío es imbécil. ¿Están listos? ¡Preparados! ¡Amarrense los huevos! ¡Pero bien amarrados! ¡No creo! Y... ¡Ya, ya! Y yo cuido a mi hijo. ¡No! ¡Agarra los huevos! ¡Está bueno, pues! ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! O sea, nadie se le rompió los huevos. ¡Qué huevotes! ¡Nadie te quiere! Mi compa el competitivo, ¿vieron? ¡Eso! ¡Ay, Melody! ¡Melody! El juego consiste en que lo tienen que lanzar tres veces a sus hijos y atraparlo. Si a alguien se le cae, pierden, eh. ¿Están listos? ¡No! ¡No! Tres, dos, uno... ¡Mi huevo! ¡Ah! ¡Se murió mi hijo! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando de la risa, tío! ¡Estás bien, bien sope! ¡Sí! 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 Ave, feed, que pude así... Con la cadera, tiene que ser así. Con la mano un poquito abierta y el huevo en la mano allá. ¡Sí! ¡Y ya! El primero empieza, Leo... ¡Ahí , Fil... ¡Búúúú! ¡Están listos, se ve, entonces, ¡ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No! Eh! Éstos trampa Uno, seis, siete, ocho, nueve, diez Mi compa el tramposo No Nuestros siguientes competidores Uno, dos, tres Amigos, a mí no me lo fallan No No, si lo quería como un hijo normal Iban juntos a la escuela No digas mamadas Mary Jane Dale, una, dos, tres No, la mano extendida Cinco Ay no, mis compas los piezo Bueno, en vista de que mi hijo adoptado pasó a mejor vida Ahí les va Mucho, mucho más tarde Leche al huevo ¿Cómo que leche al huevo? Mira, aquí en realidad no hay nada extremo Solamente van a darle leche a sus bebés Ay, vean esto ¿Y yo? Tengo que producir la propia leche Claro Solamente tienes que darle de tomar No sabe tomar Nació como a tu padre Estúpido En eso tienes toda la razón Tienen que tener actitud maternal Y vean cómo lo agarran Soy un mal padre Ocho Nueve Diez Aburrido Y este es el verdadero reto Porque tienen que sacarle el gas a sus hijas Así que tienen que darle palmadas fuerte Bebé, ¿me ves bien? Bien Fuertes, 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 fuertes Fuertes, 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 fuertes Ya, de fuerte fue eso, pero no Ay no Vamos al siguiente reto Vamos a ir ya con otro reto para el radio Sí, ya Déjame ver quién es el ganador Así que vamos, vamos Una hora después Dos horas después ¡Ah! Es la rana Bueno, está este reto que es lo siguiente Ali nos va a demostrar como es Se lo tienes que colocar en tu pie Se lo tienes que colocar en tu pie Se lo tienes que colocar en tu pie Tampoco a ti te encabe Tienes que saltar Listo, háganlo ellos, porque yo no estoy participando ¡Y con el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Otro! ¡Tres! ¡Ses! ¡Y veinte! ¡Otro! ¡Ses! 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 Ah, ¿qué carajo fue eso? ¡No quiero eso! ¡No quiero eso! ¡Jaja! ¿Por el tiempo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay no! ¡Aaaj! ¡No! 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 ¿Qué pasó hijo? Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Cambiemos de reto ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos sexual? Porque ya no va a haber ruletas Vamos directo a los retos sexuales ¡Esto tenemos! El primer reto que vamos a hacer ahora es soplar al caballo Así que, déjame tu caballo Su nivel de p***o es impresionante Pero, va a ser más interesante la cosa pelea entre ustedes Para te asentir, no podrás conmigo ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué rico! Susy, yo creo que no podemos continuar con esta parte Cambiemos de reto ¡Bienvenidos a la gran final de aquí! ¡Y el público está muy emocionado! La hora consiste y apetece De que los jugadores que están aquí con sus hijos Tienen que hacer una carrera a cien Pero no, solo a ciegas Les van a dar 20 vueltas de mareo Y aparte de eso, tienen que llegar a la meta Saltando con un solo pie Y desenterrar a su tatarabueño ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos a ganar, meten a mi amigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Con pie asaltando! ¡Con pie asaltando, ya! ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Perdiste, Luis! ¡Perdiste! ¡Ay! ¡No! ¡Ne ganó! ¡En realidad, ganó Luis! Pero yo no sé por qué ¡Ay! ¡Gané! ¡No! ¡Porque ya murió su hijo! ¡Ya murió! ¡No! ¡No! Bueno, en mi plan, todos somos malos padres! ¿Qué pinche vergüenza me das? Mejor ustedes comenten quincinque grano ¿Quién hizo de mejor madre o padre? Y comenten el castigo para el perdedor para sacarlo en el próximo video No mames ese cabrón si se pasa de lanza